Bueno, pues señalar que la reunión ha sido muy cordial y diría muy positiva. En principio teníamos varios temas, pero dos cruciales para nosotros, para nuestra industria, y el primero de ellos hacía o hace referencia a los costes energéticos. Necesitamos una política energética que ayude a la competitividad de nuestro tejido productivo, nuestro tejido industrial. Llevábamos mucho tiempo analizándolo con distintos ministros, tanto con el ministro Seria como con el ministro Nadal, y es la primera vez que hemos encontrado una actitud positiva, receptiva, y compartiendo algunas de esas preocupaciones que poníamos, tanto en lo que hace referencia a la industria electrointensiva, como en general a diferentes medidas que, insisto, hagan un sector productivo más competitivo. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que tenemos opciones de poder trabajar y de que desde el ministerio se puedan implementar ese tipo de medidas. Desde el punto de vista, además, de que se están trabajando desde el ministerio, con el que hoy hemos estado, con la ministra Rivera, pero también desde el ministerio de Industria. Por tanto, creemos que es la forma de verlo y, en ese sentido, muy positiva la reunión. Y el segundo de los aspectos clave para nosotros hoy era el borrador de la ley de cambio climático, que en estos momentos se está debatiendo, que está a la luz pública tratando de analizar cuáles van a ser los impactos. Y, bueno, desde ese punto de vista, también se reconocía por parte del ministerio que tenemos que dar certidumbre al sector productivo. Siendo clave el reducir las emisiones de CO2, que tenemos que cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado en Europa, en la cumbre de París y demás, no poniendo en duda ninguno de esos aspectos, tenemos que conseguir dar certidumbre al sector de tal manera que pueda hacer una transición y pueda colaborar de una forma activa. Sigamos teniendo un sector de automoción relevante y nos permita generar mejoras en las redes eléctricas, trabajar en temas de recargas, trabajar en temas de almacenamiento eléctrico, bueno, una serie de aspectos que, desde luego, nos preocupaban. Desde ese punto de vista, también la propia ministra decía, se ha puesto el borrador en funcionamiento para que se trabaje y, bueno, pues hay aspectos que hay que mejorar, hay aspectos que hay que aclarar y tenemos que conseguir entre todos eso, plantearnos los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo hacer esa transición. Por tanto, bueno, pues realmente satisfechos por la postura de la ministra y a partir de ahí nos toca trabajar a todos, aportar en la medida de lo posible y conseguir, en definitiva, los dos objetivos principales, que se reduzcan las emisiones de CO2. Sí, pero además tener un tejido productivo que sea competitivo y que continúa haciendo, en nuestro caso, como Euskadi, pues la columna vertebral de nuestro tejido económico. Aipatu, gaurko bilera oso positivo tzat joko nukela, zer gatikan, bueno, hainbat gai genituen, baino bi oso garantzitsu guretzako, al de batetikan, ba, kostu energetikoen gaia, aspalditikan astertu duguna, ba, ministro desberdinekin, eta gaur, ba, leendabiziko aldiz, ba, ministra nola baite, ba, oso baikorrikusi dugu, ba, hainbat gai konpartitzen gurekin, eta benetan pentsatuz, ba, energia asko erabiltzen duen industriak behar duela politika diferente bat, behar duela lehiakorra izan beste estatuekin konparatuta, eta, bueno, ba, guzti dori lantzeko, eta aportazibak nola baite jaso, eta ikusteko, eta gurekin astertzeko pres, beraz, ba, lehenengo aldiz egoera baikorro horretan, eta positibo horretan. Eta bigarrena izango ditzake, ba, hor lege proiektu bat dago, ba, nola baite astertu dana, ba, aldaketa klimatikoaren ikuspegitikan, eta guretzako hori ere garrantzitsa zen, automozio sektorearen ikuspegitik, ze, bueno, ba, zalantza asko sortu ditu, eta, bueno, ba, nola baite gure sektorea arduratuta zegoen. Bueno, berak onartu du, eta inorkes ditu zalantzan jartzen, zeo bihizurketen inguruan aldaketa bat eman behar dugula, eta helburuak bete behar ditugula, baina aldiberean segurtasuna eman behar dugu sektore industrialari, eta ibilbide bat jarri behar diogu, nondikan gatozen, noa iritsi nahi dugun, eta nola egin behar den ibilbide hori. Segurtasun hori astertu egin behar da, baita ere industria ministeritzarekin batera, eta, bueno, ba, sare elektrikoak nola aldatu behar dira baita ere, hori ere jarri behar dago legea, eta nola bait berak ere onartzen zuen, zer baikeiago jarri behar dagoela zentzu horretan, ba, hori, sareak asko zere inteligentagoak izateko, eta, bueno, nola bait berramatzeko karga guzti hori, ba, eman godu dela, eta baita ere jasoko dutela, ba, sortzen dan energia guztia jasotzeko almena izango dutela. Bueno, gauza guzti horiek astertu ditugu, eta, bueno, ba, jarraitu behar dagoela guzti hori lan, zentzu horretan, ba, bueno, nik uste dut positibo izan dela baita ere, ibilbide luzea dauka orain dikaren lege horrek, legearen borradore bat besterik anesta, baina nik uste dut, ba, egoera baikor batean ikusi dudela, ze borondatea badago gauzak egoera honean egiteko, eta sektoreari kalterik egin gabe, eta guretzako oso oso garrantzitsua da. Zeo bihizurketen ikuspegitikan, bermatu balintzako eteko direla, elburuako eteko direla, baina aldiberean gure sektorea, automozio sektorea, ba, epeluzera bermatuta geldituko dela, eta jarraituko dula sektore industrial garrantzitsua bat izaten, etorkizunera, eta ekonomiaren aportazioa, baita ere jarraituko dula garrantzitsua izaten. Eta jarraitu garrantzitsua izaten.